Hola, este es un video para solucionar un problema de archivos en Photoshop que da el siguiente error Open with Photoshop y dice no puedo abrir tu documento porque hay algo y no entiendo nada que está faltando en el marcador del JPG así que veamos de estar dando vueltas descubrí que hay una forma de salir de este problema y uno de ellos es cerrar este documento y lo abres estoy trabajando en una Macintosh y lo abres desde el preview y en el preview ves tu imagen esta es una imagen de un evento en el que yo hago retratos y exportas tu documento yo ya tengo preparado esto exporté bajo el mismo nombre pero en otra carpeta en la que yo escogí se llama con watermark porque luego voy a trabajar sobre la firma de esto y lo que hago es modificar la calidad del archivo aumentas la calidad y salvas o guardas guardas yo ya lo había hecho pero lo repetí para esto replace si y ahora abrimos entonces miren with watermark ya he hecho algunos abres abrir con photoshop cc7 17 abro y ahí está la imagen entonces espero que esto les sirva vamos a repetirlo una vez más cerramos aquí y nuevamente el 14 ya está hecho vamos al 5 voy a mostrar que no lo puedo abrir abrir con photoshop no se puede mala suerte el 15 creo que hice eso con el 17 y bueno no importa lo vuelvo a hacer abrir con open with abrir con 17 no puedo ok aquí está el preview file export ahí en la carpeta que ya me gusta modificamos ah perfecto nuestro 14 salvo y debería estar aquí comprobamos abrir con perfecto debería estar todo bien y bueno nada espero haber ayudado que me ayudas de tú por ayudarme yo y que tengan un un buen día